¿Cómo es la situación de Urlinga? Yo veía en ese acto que había muchas autoridades nacionales y es un poco llamativo que un concejal, que no sea el intendente el que lleve a las autoridades nacionales. ¿Por qué se da esto? Yo creo que se da porque el intendente ha roto tanto con la provincia como con el municipio y la verdad es que los programas, los planes y las políticas, tanto provinciales como nacionales, tienen que seguir llegando a Urlinga. Urlinga no va a quedar ajeno a todas las políticas que lleva adelante este gobierno nacional porque a un intendente se le ocurra darle la espalda. A ver, ayer, bueno, la vez pasada en este acto Zabaleta anunciaba el tema de una universidad. Sí, tiene media sanción en el Senado. Eso viene de nación, digamos. Anunciaba por otro lado también la construcción de una escuela secundaria en William Morris. Es un proyecto de los vecinos de William Morris de hace más de 20 años que nunca encontraron eco en el municipio para llevar adelante esta iniciativa. Y por otro lado también el centro este de atención médica que está proponiendo la provincia de Buenos Aires. Una unidad de pronta atención. Una unidad de pronta atención. Digamos, a mí particularmente, digamos, o sea, yo me aíslo un poco, digo, soy un vecino más de esa localidad y me llama la atención que este tipo de instancias las fomente un concejal, digamos. Un concejal, un bloque de concejal. Un bloque de concejal, bueno, está bien en ese caso. Sí, 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 pero es evidente que la presencia y el trabajo que viene llevando adelante Juan Zabaleta redundan este beneficio para la comunidad de Urbana, digamos. Evidentemente siempre el Estado provincial o el Estado nacional ha tenido políticas de cara a los municipios. Obviamente hay que, a ver, la función que tiene un intendente es ir a golpear puertas, ir a buscar aquellos programas, aquellos proyectos, aquellos fondos que, bueno, que son para, que redituyan al municipio. Esta situación tiene que ver pura y exclusivamente con el rol del intendente hoy, digamos, que ha dejado de, o pertenece a un, al frente renovador, por decirlo de alguna manera, digamos. Y el intendente ha dejado de gestionar ya hace varios años, ¿no? Por suerte hemos podido constituir este bloque, por suerte, digamos, no por suerte en términos políticos, pero sí en términos de gestión y en términos territoriales. La verdad que la ida de Acuña a otro espacio político, en este caso al masismo, y ha beneficiado a Urlingan porque ahora las políticas pueden llegar a Urlingan, digamos. Acuña hacía de, este, dedique a que puedan llegar al, incluso cuando todavía no se había ido, digamos, del Frente Renovador. Ahora, bueno, esta posibilidad de, de poder acceder a un montón de programas, de proyectos, de un gobierno en el cual él, y de un espacio político que hoy gobierna la Argentina, en el cual él no se sentía cómodo, digamos. Por tanto, este, y con esta capacidad que tiene de pelearse, bueno, vos habrás visto seguramente los videos de la apertura de sesiones en el Congreso, en el Consejo Deliberante, digamos. Esta capacidad que tiene de agredir, de vincularse desde el conflicto, desde la agresión, digamos, bueno. Esto ha hecho que a lo largo de los años haya ido aislándose. Entonces, bueno, el correlato final de esta actitud ha sido el finalmente irse del espacio, lo cual nos permite a nosotros poder acceder. A lo que digo nosotros me refiero a Urlingan. A la Urlingan. A ver, pero Adrián, cuando uno habla con gente del oficialismo de Urlingan, ellos manifiestan que son ustedes los que le ponen esta, esta continua, qué sé yo, situación de palos en la rueda, en donde hay, se genera conflicto. Inclusive, hace poco... Mirá, el único... A ver, esto para que la gente y el ciudadano y el vecino y la vecina de Urlingan entiendan. El único modo que tiene la oposición de poner palos en la rueda, el único modo que tiene la oposición de frenar la acción de un Ejecutivo, es a través del Poder Legislativo y a través de la obturación de proyectos, etc. Esto es imposible que suceda en Urlingan, porque Acuña tiene desde hace 14 años la mayoría absoluta. Entonces, tiene mayoría, o sea, no tenemos ningún modo nosotros de poder ponerle palos en la rueda al Intendente. Tiene todas las manos para hacer todo lo que quiere y para llevar adelante todos los proyectos que quiere. Por tanto, ¿en qué sentido nosotros podríamos impedirle que lleve adelante proyectos? La semana pasada, inclusive hasta vos recibiste una carta de documento por parte de él, él salió a aclarar en una conferencia de prensa, estoy hablando del Intendente Urlingan, el señor Acuña, en cuanto a un informe que había dado C5N, digamos. Concretamente, en donde Urlingan era un lugar donde la delincuencia era moneda corriente, por decirlo de alguna forma. Sí, lo que nosotros, a ver, en ese sentido, si no permitís, porque... Sí, sí, sí. A ver, primero, el informe obviamente es un informe. Tal cual. Yo, el reportaje que a mí me hicieron duró más de 30 minutos, obviamente ahí toman 4 o 5 minutos. Editan, tal cual. Esto es obvio, no es ninguna acusación al canal, ni mucho menos. Lo primero que nosotros planteamos allí fue que el modo de combatir la delincuencia y de tener más seguridad está absolutamente vinculado a la inclusión, a políticas sociales, a políticas activas en relación con el deporte, con la salud, con la juventud, que haya tierras para construir, por ejemplo, en el tema del plan Progresar, que todo el mundo tenga su vivienda, digo, que todo el mundo... Sí, es el discurso, digamos, un poco a nivel nacional, la inclusión. Eso es lo que nosotros venimos planteando. Ahora bien, estamos en un distrito con un intendente masista que se ha cansado, se ha cansado el masismo de hacer campaña con las cámaras de seguridad, con las cámaras de seguridad, con los patrulleros, con un fuerte acento en lo punitivo. Y la verdad es que nosotros, digamos, respondemos también desde el lugar que este espacio político, a este intendente de este espacio político plantea. Incluso en ese sentido, nosotros planteamos que las cámaras de seguridad en Urlingan no son la cantidad de cámaras de seguridad que debiéramos tener. Por otra parte, las cámaras que existen son cámaras de control de tránsito, no son cámaras domo, que son las que toman una amplia... Sí, son direccionales. Son direccionales, que son para control de tránsito, y de hecho para eso se usan. A ver, en el asesinato del joven Martín Canevari, las imágenes no sirvieron para poder identificar al agresor, al delincuente, al asesino. Por tanto, no nos, digamos... A ver, y nosotros ahí notamos un déficit. Como también notamos que en la región, pero además esto no lo inventamos nosotros, que hay más delito, digamos, en términos relativos, no en términos absolutos. Porque si vos tenés, te digo, por decirte, 10 asesinatos en Urlingan, y tenés 10 asesinatos en San Martín, no es la misma cantidad de dedicantes que vos tenés en Urlingan. De gente del grupo, estadísticamente, digamos, es menor la cantidad. En términos absolutos, obviamente son 10 y 10, pero en términos relativos, estadísticos, vos tenés que hay más inseguridad en un lugar que en otro. Digo, esto es lo que nosotros planteamos. A ver, yo considero... No, pero es esto porque es importante. Digo, esto es lo que nosotros dijimos en el programa. Digo, pero esto es una partecita de lo que dijimos en el... Hablamos de la inclusión, como te decía al principio, hablamos... Que tampoco funciona. Vos fijate que a cuña, nosotros salimos a pegar, porque no se hace cargo de las políticas públicas nacionales, por lo tanto, salimos a pegar afiches con el plan Progresar. Este plan para que los jóvenes puedan acceder a un subsidio a jóvenes que no estudian o trabajan. A cuña pegó arriba de los afiches, afiches más chicos, con esta campaña... De la firma... De Dorra, digamos, perdóname que perdida, en contra del anteproyecto, del anteproyecto, del anteproyecto del código penal. Está bien, pero ustedes también en otros distritos tampoco tienen un impulso, digamos, eso no viene al caso, pero en concreto quiero decirte que políticamente otros distritos tampoco fomentan este plan que ustedes sí fomentan desde la oposición en Urlinga, como es el plan Progresar, ¿no es cierto? Digo que es una dicotomía en cuanto a lo político. Y yo considero que Urlinga es un lugar, digamos, como todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, está peligrosa toda la provincia de Buenos Aires. Y sí creo que para... Urlinga está más peligrosa. Bueno, y sí creo que para el hombre común, para el ciudadano común, veo como que se termina debatiendo entre una reforma de un código penal y quizás desde el oficialismo la situación de inclusión, que yo también considero que es real. Si no hay inclusión es imposible... Es que son a dos cosas. Bueno, pero digo, pero se da una inclusión. Yo hablo de las cámaras de seguridad y hablo de los programas de inclusión. Hablo de las dos cosas. No es una o la otra. Son las dos cosas. Y esto me parece que es lo que... Y mirá, nosotros, para que vos te des una idea, digo, porque nosotros dijimos, ¿qué hacen? Hablan los políticos nada más. Viste que esta cosa que se instala. Mirá, nosotros proponemos, para trabajar en Urlinga, concretamente una mesa municipal de seguridad ciudadana, donde esté integrada por funcionarios municipales, concejales, la policía, la gendarmería, que está trabajando muy bien en Urlinga, los vecinos con foro de seguridad. Y en esa mesa, barrio, digo, lo podemos hacer barrio por barrio, podemos hacer una mesa general. Digo, hay distintas... Digo, pero todos sabemos que los vecinos saben cuál es el kiosquito donde debe la droga, dónde son las plazas donde no se puede transitar. Digo, los vecinos lo saben. Bueno, sentemos a los vecinos a la mesa, sentemos... Claro, pero los vecinos tienen que tener la contención y la protección de los lugares donde ellos vayan a denunciarlos. Porque si en definitiva, después sucede que... Pero por eso, Enrique, nosotros tenemos que tener una mesa donde estén los comisarios, donde estén los gendarmes, donde estén los funcionarios municipales, los concejales, los vecinos, y juntos pensemos cuáles son los mejores caminos. Esto existe en otros distritos. Bueno, en Urlinga, en el intendente, sistemáticamente, se niega a generar espacios de foro. A ver, no hay foro de seguridad, no tenés corredores de seguridad escolares, con vecinos vigías que se puede llegar a tener. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y que nosotros venimos proponiendo. Ahora, todo esto, digamos, que son cuestiones vinculadas, básicamente, al tema de la prevención. Nosotros creemos que la mejor prevención es la inclusión. Porque tampoco funcionan las políticas sociales en el distrito. Entonces, no tenés políticas sociales. Aquello que te caracteriza como espacio político, que es este discurso punitivo de más cámaras, de más patrulleros, tampoco funciona eso. Porque la verdad, cuando nosotros hablamos de que Urlinga es más inseguro que otros lugares, a ver, no estamos inventando nada. En octubre, septiembre, octubre del año pasado, hubo una nota en el diario Clarín, que nadie lo puede acusar de oficialista, en el diario Perfil, que nadie lo puede acusar de oficialista, donde aparece un incremento del 47,5% del robo del automotor en Ullinga. De automotores. Digo, a ver, y el robo automotor, como los asesinatos, son datos duros, donde vos no podés decir, bueno, este delito no existe porque la gente no lo denuncia. No, vos tenés que cobrar el seguro y tenés que denunciarlo. A un muerto alguien tiene que firmar el certificado de función. Quiere decir que son datos que no se pueden... Son concretos. Son concretos, son estadísticamente que no se pueden discutir, digamos. Entonces, bueno, toma un hecho, un recorte, el robo automotor. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice el CESBI. Y tanto el diario Perfil como Clarín lo toman y dicen, miren, en Ullinga no aumentó, creo que era el 46 o el 47,5%. Entonces, a ver, no es que inventamos datos. No, no, Adrián, te agradezco mucho, la verdad que está barbado, pero no tenemos mucho tiempo. Así que nosotros vamos a ir a un corte y después vamos a seguir hablando de otros temas. ¡Gracias! ¡Gracias!